Se me parte el alma porque piensas que no eres tan importante Si pa' quererte más me haría falta un corazón más grande Tu mirada me acelera, tu sonrisa me desarma Algo bien hice en la vida el karma Fue bueno conmigo y es tan grande el sentimiento Más que todo lo que he escrito y explicarle lo que siento al mundo Quiero y no puedo ¿Por qué no lo consigo? Si lo intenté mil veces ¿Por qué no sé escribirte la canción que te merece? Me hace más feliz que nadie Y eso es lo que más me escudece Por mucho que lo intento no te escribo La canción que te merece Que tú te mereces Por mucho que lo intento no te escribo Te haces la dormida y te despierto como un caballero Con un beso de amor verdadero Te beso y me derrito Y es tan grande el sentimiento Más que todo lo que he escrito Y explicarle lo que siento al mundo Quiero y no puedo ¿Por qué no lo consigo?